¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una partida muy especial, una partida súper épica la verdad Porque metemos una remontada tremenda, metemos una remontada que lleva muchísimo tiempo sin hacer una partida a este estilo En este caso, como bien estaréis viendo en pantalla, en el mapa del canal, primeras tres rondas las perdemos Porque literalmente, por lo menos en mi opinión, este mapa me parece que es un mapa súper defensivo Y la verdad que las tres primeras rondas que nos tocaron en ataque, las perdemos las tres, literalmente, nos salieron súper mal Y las perdemos las tres, pero en defensa nos ponemos las pilas, o nos pusimos realmente las pilas Y ganamos la partida de una manera súper épica, de una manera muy pero que muy guapa Así que ya sabéis todo el mundo que bueno, si dejáis un like, una suscripción, se agradece muchísimo, chavales Y aparte me motiváis muchísimo y ya se activáis la campanita para que os llegue esa notificación, ¿no? De todos los vídeos que vais subiendo al canal, más que agradecido con vosotros Así que nada, como digo, una partida súper épica, una partida que como digo llevaba muchísimo tiempo Sin hacer una partida así, sin meter una remontada así, estaba con narco, ¿vale? Por eso estoy comentando esta partida por encima, la grabamos ya como hace tres días o así Y la verdad que fue una partida bastante, bastante guapa Por cierto, ahora mismo estaréis viendo la primera ronda que ganamos en defensa, ¿vale? Que como bien estáis viendo, estábamos en la zona de servidor Y ahora sobre todo esto va para la gente que más o menos juega un poquito al juego de map Y conozca un poco el juego Aquí en la zona de servidor, en el mapa del canal, ahora se está llevando mucho Como bien podéis ver, ahí a narco que está con su smurf, ¿vale? Con la cuenta de Trill, ese es narco, ¿vale? En este caso él se ha puesto ahí en la valía Ahora se está llevando muchísimo esa pequeña estrategia, ¿no? De dejar a esa ELA con sus habilidades tanto puestas En la puerta esta que da hacia afuera de las dos paredes estas reforzadas del bridge ese que siempre suelen abrir Pues ahí se suele poner una trampa de ELA Luego también se suele poner otra trampa justo encima de la pared esta Donde suben las escaleras En cuanto subas escaleras rojas te comes esa trampa Y ahí realmente pues sabes cuando te suben y no Y aparte pues la aturdes y demás Y se está llevando muchísimo ELA en esa posición con escopeta Porque es que literalmente son zonas muy a cerca distancia Y como digo, son zonas que aparte tienen que pusear Y van a pusear casi al 100% en todas las rondas cuando vayas aquí arriba ¿Por qué? Porque en este caso los dos refuerzos que os digo que van hacia afuera Son prácticamente los que más se suelen abrir O lo que siempre se suele pusear en este caso como bando atacante Entonces, claro, si quieren tomar el pasillo o las escaleras rojas Que como digo, si las tomas, pues lógicamente cuanto más comas el punto O cuanto más encierres, por así decirlo a los defensores Lógicamente mejor te va a ir la ronda como atacante Entonces, claro, si quieres tomar tanto escaleras rojas o el mismo pasillo Es muy complicado sacar a esa ELA de ahí Porque le pones tanto Wamai Le pones algún que otro Jagger, algún que otro ADS Lo que sea Y es que no la sacas porque como digo La escopeta de ELA está súper rota Sobre todo la vais a ver en la última ronda Que como digo, tío, yo no la había probado nunca La verdad que la escopeta de ELA casi nunca la he probado Y digo, tío, la quiero utilizar Porque es que literalmente en esa zona, como digo Está muy pero que muy rota, supongo Y creo, vamos, que muchos de vosotros ya habréis probado Dejar a uno de vuestros colegas o algo ahí Y como digo, ahí no lo saca ni Dios Que por cierto, estaba jugando en la primera ronda con Wamai Bueno, aquí en la segunda ronda también había una persona utilizando Wamai Se está utilizando mucho más Wamai que Jagger Pero como digo, eso lo hablaré en un futuro en el canal En un vídeo específico donde hable de los dos personajes De los dos operadores Porque la verdad es que hay de qué hablar, ¿no? Porque como digo, hace poquito Bueno, hace poco ya Hace casi un mes No sé si os acordaréis Pero en este caso nerfearon a Jagger Y como digo, eso les iba a dejar sobre todo las puertas abiertas a la gente A utilizar a ese Wamai como operador, ¿no? Y es lo que está pasando Pero como digo, eso lo hablaré en otro vídeo Y la verdad que en esta segunda ronda Decido ponerme un pulche Aparte, para la gente que no lo sepa En este caso, en esta partida Bueno, y en toda la noche que estuvimos jugando Estábamos jugando en Latinoamérica, ¿vale? Gente, en NA ¿Vale? Entonces, claro En NA, perdón Entonces, claro Me iba el juego a 90 de ping Para la gente que no sepa lo que es el ping Lógicamente, cuanto menos ping tengas Mejor vas a ver a los enemigos A lo que me refiero con esto Que no me sé explicar muy bien Es que los vas a ver antes Un poquito antes de lo normal Entonces, claro, 90 de ping es un ping considerable La verdad, es complicado jugar a 90 de ping Porque como digo, estos no eran mis servidores En mi servidor SNU voy a 40, 35 como mucho Entonces, claro No hay que jugar igual No juego igual Lógicamente, el jugar agresivo Con 100 de ping 120 de ping Todo eso, por lo menos Por mi parte Que lo he estado jugando y demás Y experimentando varias formas de jugar Sobre todo en estos servers Jugar agresivo, lógicamente No te vale la pena Porque es que te ven un poquito antes Los enemigos que tú a ellos, ¿no? Por el tema del ping y demás, ¿no? Pero como digo, es una cosa normal No estoy jugando en mis servidores Es normal que tenga más ping, ¿no? Pero bueno, en este caso Esta segunda ronda Lo digo porque, bueno Habréis visto el piqueo ese Que hago con el pulse Literalmente no piqueo nada Y me dejan a 22 de vida Por eso mismo lo digo En esta zona siempre me gusta Ponerme un pulse, la verdad Porque sí que es cierto Que siempre suelen pasar Por principal Siempre suelen ir a archivos Recepción Y demás Y casi siempre le suele colar Un C4 bastante, bastante top En este caso a los atacantes Porque como digo Siempre se suele atacar Esa zona, ¿no? En este caso Trill Narco Estaba jugando con la escopeta Desde que le dije en esa ronda Tío, utilízala tal Dale un try Que como digo Esa posición es impresionante Con él Aquí en la segunda ronda También se la pone Pero en este caso Con silenciador La verdad Yo no sé Qué accesorios Hay que utilizar Realmente con esta escopeta Porque nunca la he utilizado Como digo Literalmente Esta partida Creo que fue mi primera vez Que utilizo la escopeta de Hila La verdad Pero como digo En este caso Aquí le cambié los accesorios Y creo que se hizo Una doble Una triple Incluso La verdad Que le fue bastante Bastante bien Una escopeta La escopeta de Hila Es muy buena escopeta ¿Vale? Es muy buena escopeta Con una cadencia impresionante Es muy buena La verdad Que tiene Gran capacidad de cargador Tiene bastante palas Por cargador Y como digo Tiene un daño considerable La verdad Es buena escopeta A mí me gusta Sinceramente Pero bueno Como digo La verdad Que metemos aquí El 2-3 ya ¿Vale? Rondas bastante sencillas Sin ningún tipo de preocupación Íbamos bien Estábamos chill Como digo Y la verdad Que bastante Bastante En este caso Decido ponerme Vamos a oficinas Vamos a archivos Como lo queráis llamar A mapas Incluso creo que se llamaba Antes del rework O creo que se sigue llamando Después de De rework y demás Y antes del rework Vamos aquí a office ¿Vale? Y decido ponerme a Rooney Que aunque sí que hice El vídeo de Rooney La mayor decepción Y demás de Rooney Sí que es cierto Que sobre todo Me ayuda Aparte de que Lógicamente La P10 Me gusta muchísimo El armamento Que tiene Me gusta mucho Y la cogí realmente Por eso La habilidad Pues sí que es cierto Que me ayuda también A escuchar Y me ayuda también A saber por dónde Están puxando Porque cuando tiras Un drone Una flash O lo que sea Y rompes Esos La habilidad de Rooney O las habilitas Como lo queráis llamar Suele hacer bastante sonido ¿No? Entonces lo sueles escuchar Bastante ¿No? Entonces por eso Realmente la utilicé En este caso Y aparte Lógicamente por la P10 Que como digo Es una auténtica locura De arma Y me encanta La verdad En este caso Como digo Sería aguantar Esta posición Me gusta muchísimo Aquí podéis ver Que nos cargamos A esa Zofía Esta posición Que estáis viendo aquí No sé realmente Cómo se llama Televisiones O como lo queráis llamar Esta posición Que controlas Tanto verde Tanto rojo Y demás Me gusta bastante Me gusta bastante Siempre Cuando solemos ir A mapas Y demás A oficinas Como lo queráis llamar Siempre suelo Quedarme ahí Porque controlo Prácticamente todo El pasillo de L Controlo todo Las dos escaleras Y demás Aunque sí que es cierto Que me pueden matar fácil Porque como digo Tengo como una ventana atrás Y demás Y estoy bastante jodido Pero vamos Siempre me suele ir Bastante bien Y la verdad Que en este caso En esta ronda No quita mérito ¿No? La verdad Que hay rondas En este caso En defensa Como digo Es que para mí Me parece canal Un mapa muy defensivo ¿Vale? Entonces En defensa Como digo Las rondas Literalmente Las hacíamos Bastante Bastante fácil La verdad Tampoco es una partida Donde mato Muchísimo Creo que me hago 5 o 6 kills Pero bueno La verdad que la quería subir Porque como digo Aparte de que ya Lógicamente No juego tanto R6 Como antes Llevaba tiempos En hacer una remontada Como esta Y como digo No sé La verdad que me apeteció Empezamos sin ataque Amigos 3-3 Ya hemos Ya hemos Hecho el empate ¿No? Ya tenemos como esa seguridad Ya podemos perder Una ronda fácil Y no pasa nada ¿No? En este caso Me decido Cogerme a Jackal No sé por qué Creo que me lo eligió Solo el juego No sé Realmente La verdad que Verme a mí Utilizar Jackal Es raro También se lo dije a Narco Cuando lo elegí De más O me lo eligió El juego Lo que sea La verdad que no suelo utilizar Mucho Jackal Me parece un operador Para lo que suelo jugar Yo y de más La forma de jugarlo Yo y de más A ver si me enfoca la cámara Por favor ¿Me puedes enfocar? Gracias No me enfoca Perfecto Amigos Me enfoca la mano Pero no me enfoca mi cara Es impresionante Chavales Ahí me enfoca Perfecto La verdad que Jackal Es un operador Que para mi estilo de juego No me gusta La verdad Tipo no No lo suelo jugar mucho No por nada Me parece que tiene Un armamento impresionante Una habilidad impresionante Pero yo que sé Es un operador Que utilizo muy poco Y no sé Me parece que para mi estilo De juego Que es más agresivo De más No vale mucho la pena Y como digo No lo suelo utilizar mucho Y aquí la verdad Que me matan Le intento pegar cabeza Pero me la pega De la mía antes El Jager Y la verdad que Que me matan De los primeros 3-3 No Íbamos 3-4 En este caso Sofía Iku E Ivana Viva Aquí creo que Se le cae A Narco Se le crasea Pero luego consigue Volver Como digo Volver fácilmente La verdad Simplemente La inicia el juego Y ya está Aunque no sé Cada vez Tarda más en cargar No sé si os pasa a vosotros A lo mejor en consola Tarda el mismo El mismo tiempo Pero sí que es cierto Que en PC Cada vez Tarda más en abrir ¿No? El juego Pero bueno Como iba diciendo En este caso La verdad que los Giriris lo hacen Bastante bien Esta Sofía Tomando puente Sin que nadie Le holdease Bastante raro Por cierto Pero la verdad Que le sale bastante Como digo Y es la que nos da La ronda Nos ponemos en el 4-3 Amigos Como podéis ver Aquí ya En cuanto tenía La Sofía Ganada la zona Ya era bastante Complicado Que la Melushi Se hiciese la ronda La verdad Aunque la mata Le mete buen tiro En este caso La Melushi Mata a la Sofía Pero ya está Posicionada la IQ Y como digo Ganamos la ronda Fácilmente Como digo En esta ronda Ni yo ni Narco Creo que hicimos nada Nos mataron a los dos Los primeros Y la verdad Que lo guirí Bastante Bastante Así que nada 4-3 El marcador Amigos Nos vamos a defensa En este caso Defensa Arriba En servidor Nos cogemos Elegimos a Ela Con escopeta Como bien he dicho Al principio del vídeo Me iba a quedar En roja Me iba a quedar En la posición Que como digo Ahora se está llevando Muchísimo Y como digo Ponemos La habilidad de Ela Una En la puerta Que da Hacia afuera De las dos paredes Estas reforzadas Que siempre suelen Brichear Y además Con un Cermak Con un ES O lo que sea Ponemos también Otra habilidad de Ela Otro polo de Ela En este caso En la escalera Para cuando Intenten subir O toquen El primer escalón De la escalera Se la coman Y como digo Yo le puedo apiquear Porque los deja Pues eso Aturdidos Y aparte Pues no escuchan Lo mismo de antes Y ya con esas dos trampas Nos guardamos la otra Por si acaso Rompen la otra O lo que sea O queremos ponerla En otra posición Ya no quedamos aquí Aunque realmente Aquí me faltan Más guamays Incluso un ADS más Pero como digo Te pones aquí guamays Te pones ADS Y es que no te saca Ni Dios Porque es que literalmente Te quieren pusear Por roca Por las escaleras Y lo matas Te quieren pusear Por la puerta Y lo matas Que de hecho Lo que me pasa Me falta Algún que otro ADS Y vais a ver Que me pueden sacar Muy fácilmente Más que nada Porque te tiran Alguna que otra Granada O lo que sea Y es que te matan ¿Sabes? Entonces claro En esa posición Necesitas algún que otro Guamay Algún que otro ADS Porque es que Si no te saca Muy fácilmente ¿No? Pero bueno En este caso Como digo La verdad Que aguantamos Como titánicos La verdad Como digo Nunca había utilizado Esta escopita Y no sabía Si hacía Un daño normal No me ataba Prácticamente nada La verdad Que en la primera ronda Que la utilizó Nar como dijo Que no me ataba mucho La verdad Pero no sé Aquí podéis ver Que ya me empiezan A tirar piñas Si me llegan a pusear Me matan Como digo Está bastante Bastante complicado Aquí le decido Pusear un poquito Le dejamos tocado Dejamos tocado A ese Zermite un poco Me está holdeando Narco Aunque no haría falta Pero yo que sé A lo mejor Ya estaban Todos mis compañeros Holdeando Las posiciones típicas Narco Estaba en mi escalera De roja Holdeándome Esperando a que subiese Algo o lo que sea Se lleva uno Por cierto Muy buena kill Y aquí nosotros Aguantamos Estaba claro Que iban a pusear por aquí Si no puseaban por aquí Iban a atacar el bridge Y nosotros le podríamos salir En cualquier momento Vale Y en este caso Claro En canal Aquí matamos al jagger Como digo Tiramos todas las balas Estas 11 balas Nos quedamos con 2 Y lo conseguimos matar Y claro Nosotros lo que hicimos Al principio de la partida En los betos Era banear a A nomad Porque es que literalmente Nomad te puede joder Sobre todo En defensa bastante en canal Y como bien podéis ver En este caso El bandit Se la pega Una partida Muy pero que muy guapa Dejarme abajo en los comentarios Que os ha parecido Si soléis hacer vosotros Esta estrategia Con la ELA En las escaleras Espero que os haya gustado Un placer como siempre Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Gente nos vemos Chao Adiós